Blancó la nueva forma de pintar. Mariela, otra vez, devolución por gentileza para Leo Ortiz. Acá está Ortiz, ahora para Leo Pereira. Apertura por la banda izquierda. De derecha a izquierda pasa el conjunto de Flamengo. Ojo que se viene con todo, línea de fondo. Dentro del área intentaba. Ay, ay, ay. Con todo venía el conjunto de Flamengo. Ayrton Lucas, qué peligroso que es. Acá remetía de rascadita. Señoras y señores, desde el fondo va reponiendo el conjunto de Palestino. En tres y medio, casi cuatro. Pero en este segundo tiempo lo gana Flamengo 1 a 0. Saque de arco, pica fotón G7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. También se cumplen cuatro minutos del complemento en el Morumbía. Andrés Fernández. Sin modificaciones al conjunto de Cobresal. Aguanta el 0 a 0. Cuatro minutos del segundo tiempo. Sao Paulo, 0 a 0 con Cobresal. ¿Y cómo siguen los cementeros y los católicos en Valparaíso? Gonzalo Galvez. Gonzalo Galvez. Lo sigue perdiendo el cementero ya. Entrando en la recta final del partido. Últimos diez minutos acá en Playa Ancha. Está mejorando, insinúa la reacción en el cuadro calegano. Apuesta a todo Manolo Fernández que mueve las pizas, las piezas, mueve las pizas. Esta noche ingresó Renato Huerta por el Lulia Web. Antes lo había hecho Matías Cavalieri. El conjunto de Calera se sigue volcando sobre el área antes de cuatro días. ¿Y qué pasa en el Morumbía ahora, Andrés Fernández? Ha anulado el gol de Luciano que convertía el primer gol para el conjunto brasileño. Pero claramente en Opsay, el diez del conjunto de Sao Paulo, se mantiene el 0 a 0. En ADN somos información, compañía. Servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro, relata el trovador del gol. La pisa. La encara de Maza Dávila. Viene el centro. La va sacando en el fondo. El conjunto de Flamengo, mitad de terreno. Levanta la pelota el conjunto de Palestino. La va sacando rápidamente ahora el conjunto de Almengo. Intenta ahora Ceboliña. Ceboliño. Falta. Tira camisa. Tira camisa de Rojas. Tiro libre que le pertenece al Mengao que estaría llegando a cuatro unidades. Claro. En el grupo E, tres tiene el Bolívar. Uno millonarios palestinos sin punto. Hasta el momento el grupo E de la Taza Libertadores de América. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Acá viene otra vez el conjunto de Flamengo. La viene aguantando. La viene amortiguando. La va tocando para Pedro. Viene Pedro. Ver que hace Pedro. La filtraba Pedro. Rompe en el fondo la escuadra de Palestino por la banda de la zurda. Llevamos cinco y medio. Casi seis minutos del segundo tiempo. La va teniendo ahora Cristian Suárez. El Banana. Intenta ahí el Banana Suárez. Perota que se pierde fuera del rectángulo. Ahí lateral Saque Manuel que le pertenece a la escuadra de Flamengo. Cruzando la frontera. Acá la tiene Barilla. Barilla más atrás. Ahora con Leortiz tocando y tocando la escuadra de Flamengo. Mediante Erick Polgar. Si el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y Buses. Con garantía sin límite de kilometraje. Cotix en Hyundai Camiones y Buses. Cl. La hicieron larga en el Monumbia Andrés Fernández. Pero se ratifica que no hay gol del Sao Paulo. Se ratifica el tiro libre indirecto por parte de Leandro Requena. Que ya repone el fútbol. Yadira Cuña y Heider Castillo. Hicieron el libro largo pero anularon el gol de Sao Paulo. Bueno Cobresal suma su segundo punto en el grupo B de la Libertadores. Talleres de Córdoba líder con tres. Un partido menos. Uno para el Barcelona de Ecuador. Y también un punto este que está sumando ahora para el Sao Paulo de Brasil. La pasión del gol por ADN en Copa Libertadores. Relata Alberto Jesús López. Está resentido Linares. Complicado el hombre de Palestino. Hay tiro libre que le pertenece al conjunto del Tino Tino. Vamos Palestino. Ahí está Velociraptor. Ahí está Brian Carrasco. Tiro libre a Tremac. Tac, tac, tac. Tiro libre a Tremac. Tengo fe. Tengo fe. Tengo confianza. Vamos Palestino. Acomoda la pelota de Abrigo. Ahí está Abrigo. Dialogando con su compañero Velociraptor. El envío que va arriba dentro del área. El Banana interceptaba la pelota. Sosa vía offside. Sosa remataba, percutaba la pelota. Rebotaba en el hombre de Flamengo. Repone la escuadra del Mengao del Mengo. En siete minutos de este. Segundo tiempo lo gana Flamengo. Una cero, una tos pedro a los veinte. Picafotón G7. Potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento. Y así como el arquero de Palestino fue figura en el primer tiempo. El de Cobreza no lo hace nada mal Andrés Fernández. Porque acaba de sacar un cabezazo de Arboleda. El número cinco con los puños. Pelota al tiro de esquina. Séptimo para Sao Paulo. La pasión que lleva dentro minuto a minuto en ADN. Número uno en deportes. Relata en Copa Libertadores. El trovador del gol Alberto Jesús López. Pelota arriba. Buscado a Jordi Anderrascaeta. Por la banda de la derecha. Ahora Luis Araujo. Araujo lo va centralizando. ¿Para quién? Para Ceboliña. Ceboliña por la derecha. Viene Varela. Varela rasante. El envío por la banda diestra. Jordi Anderrascaeta intenta entre dos pasar. No podía. Desde el fondo. Ahora va desahogando la escuadra de Palestino. Salida inmediata. Rápida por la banda de la izquierda. Cara va teniendo ahora Dilan Zúñiga. Viene Dilan. Tocándola en corto. Desahogando. Ahora viene Abrego. Abrego encontrándose ahora con Sosa. Círculo central. Falta. Nada dice el árbitro. Salida inmediata. Desparte de Abrego. Acá está Abrego. Viene el envío de Carrasco. Queda flotando el esférico. Abrego remata. Que va. Y el portero la manda. Al córner. Cauque querido. Cristiano Avila Soto. Estoy contigo. Pudo ser el empate para el conjunto de Palestino. Con Joe Abrego. Que remata. Pero estuvo espectacular. El portero Rossi. Del equipo de él. En Mengao. Para mandar la pelota al lanzamiento de esquina. Casi cayó el empate para Palestino. Remodela tu baño con Ix. Y descubre toda la variedad de productos para tu hogar. Córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Viene el envío arriba. Cabezazo. Linares agarra los pelos. No lo puede creer vía aérea. Es la receta para el tinotino. Palestino. Cauque querido. El cabezazo de Linares. Se viene el lanzamiento de esquina. Luego de la jugada anterior. Y ahora viene el cabezazo. Pero se va por arriba del arco. Arriba del travesaño de Rossi. Y de Agustín Rossi. El portero del Mengao. Pudo ser en esta jugada. Pudo ser el momento. El momento de Palestino. Era el gol de su vida de Yogo Abrigo. La pasión del fútbol en directo por ADN. Número uno en deportes. Si estás buscando color y protección. Hazlo con la calidad garantizada de pintura blanco. Siente el color. Siente la protección. Los mejores momentos de Palestino en el partido. Estos nueve minutos de juego. Con dos situaciones. Con esa entrada. Llegó con mucha gente en esa oportunidad. Arrancó de una falta en la mitad de la cancha. Que dejó de seguir el árbitro en una acción de Sosa. Y terminó con el surbaso abrigo. Viene Flamengo. El remate. De Arrascaeta por sobre el horizontal. Violento. Zapataz ahora. La respuesta inmediata del conjunto. Soto Carioca. La agarró nomás. Giorgian de Arrascaeta. Percutó de derecha. Pelota por arriba. Ávila Soto. Cauque. Sí. Se enojaron los del Flamengo con esa jugada. Por el momento se de Palestino en el partido. Aparece Ceboliña por el sector izquierdo. El ataque con un remate. Con pierna derecha. Pero se va por arriba del arco de Rigamonti. Saque de arco. Pica fotón. El G7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. Somos ADN. En Copa Libertadores. Relata el trovador del gol. Acá lo va teniendo ahora Luis Arauco. Somos ADN. Sí. Lo va teniendo la escuadra de Flamengo. Dejante Pulgar. Pulgar encontrándose ahora con Ayrton Lucas. La tiene Ayrton Lucas por la banda de la izquierda. Tocando el esférico ahora con Pulgar. Cruzó la frontera. Llevamos 10 y medio. Casi 11 minutos del segundo tiempo. La gana Flamengo con solitaria conquista. Solitaria anotación de Pedro. Claro. El 1 a 0. Que indica el marcador. A los 20 del primer tiempo. Aquí está Ayrton Pulgar por la banda de la derecha. Deporción por gentileza con Varela. Viene Varela. Quiere sacar el centro. Empujón de por medio. Nada dice el árbitro. Sale desde el fondo. La escuadra de Palestina. La va teniendo el banana suave. La echó a correr por la banda de la izquierda. Viene Gonzalo Sosa. Intercepta el esférico. Nicolás de la Cruz. Acá está de la Cruz. Agarra otra vez el esférico. El conjunto de Flamengo. La va luchando Abrego. La va teniendo otra vez en el fondo. El conjunto de Palestina. Tras la lucha de Abrego. El banana suave la reventaba. Rebotó en Giorgian de Rascaíta. Ahí saque de meta. Saque de fondo para el Tino. Tino Palestino que cae. 1-0. Saque de arco. Pica fotón. G7 de CIDEF. Garantía de confianza. Facundo Tello. Es el juez principal del partido, querido Andrés Fernández. Sí. Y la semana pasada fue cuarto árbitro en el partido de Palestino con Bolívar. Y acá se equivoca la entrega. César la salida. La va recuperando Ceboliña. Ceboliña. Ebertón Ceboliña. El toquecito en corto. Viene Ayrton Lucas. Araujo. Gol remate. La pelota se desvía. Y se va nomás al lanzamiento de esquina, me parece. Lanzamiento de rincón. Venía el toque sutil de Ayrton Lucas, que es muy peligroso. Remataba nomás. Ahí estaba el número 7 Araujo. Rebotó, me parece, en su propio compañero. Por eso hay saque de meta. Finalmente, saque de fondo que le pertenece a Palestino. Saque de arco. Pica fotón G7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. 12. 12 minutos de este. De este segundo tiempo. ¿Cómo le vienen las bancas? Tite y Pablo Vitamina Sánchez. Cauque, querido. Tite no está para nada conforme con el 1 a 0. Pide a sus jugadores que adelantar las líneas para ir por el segundo. Esa es la instrucción que da ahora Tite, el entrenador del conjunto del Mengao. Brazos cruzados. También reparte instrucciones. Se molestó con la jugada anterior. Pablo Vitamina Sánchez. Cuando la pierde, César, Antonio César, la salida del conjunto de Palestino. Somos ADN número 1 en deportes. La pasión por tu equipo tiene otro sabor. Si se disfruta y comparte con algo rico de Doña Carne. Venía Palestino, bandera en alto. Señoras y señores, del fondo va saliendo el conjunto de Flamengo. Ahí está subiéndole la temperatura al partido. El conjunto del Mengao intenta Jordan de Rascaeta. Brota que rebotaba en el rostro del hombre de Palestino. Misa del Dávila se cruzaba. Ahí estaba justamente Rojas. Desde el fondo va saliendo el conjunto de Palestino. Va saliendo rápidamente el golero, el guardián Ricamonte. Somos ADN en Copa Libertadores de América. Remolques, Tremac, rentabilizante el negocio. Tac, 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 Tremac. Ahí está Ceboliña, el musculoso Ceboliña. Ahí está, va por la banda de la izquierda. Varios con polera sin manga se ve. Es verdad. Desde el fondo va saliendo la escuadra de Palestino. Mediante Misa del Dávila. Ahí está, se luce con el balón el conjunto de Flamengo. La va recuperando ahora Palestino. La tiene el Banana. Acá está el Banana Suárez. La va pasando rápidamente en corto ahora para Abrego. Abrego, el envío arriba. La pelota va viajando por dos aires. Buena pinta de la jugada. Intenta ahora Rojas. Va Benjamín Rojas que intenta. Ayrton Lucas se va cerrando. La va teniendo nuevamente Rojas. Rojas la va pasando en corto. Desahogando con Brian Carrasco. Pelota que rebota en De La Cruz. Por eso hay córner. Lanzamiento de esquina para el Mengo. Si viveras con todos los deportes, inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Te piden la camiseta Leo en la tribuna. ¿Yo? Sí. Sí, señor. El propósito de camiseta te puede ganar la de Palestino. Gentileza de nuestros amigos de Deportes Player en el WhatsApp de ADN. Opina, comenta en el tablón virtual. El envío que va arriba. César. Cabezazo. Y el portero. En dos tiempos. Venía Antonio. Anthony. Anthony César. Muy bien en dos tiempos. Agustín Rossi. Buen momento de Palestino. Cauca, querido Cristian. Ávila Soto. Sí, gana otra jugada por arriba del conjunto de Palestino. Ahora es César el que mete el cabezazo en el área luego del lanzamiento de esquina. Pero en doble intervención. El portero Agustín Rossi se queda con la pelota. Pudo ser. Ahí estuvo. El empate para el Tinutino. Qué momento de Palestino. Lo mejor en este partido. Buscando el empate en el Maracaná. ¿Y qué pasa? Ya estamos en los descuentos en Valparaíso. Gonzalo Galvez. Recién, como dirían los relatores de antaño, Diego Sáez, es una tole tole en el área del conjunto de la Universidad Católica de Ecuador. Vamos a traducir para las nuevas generaciones. Una serie de rebotes después de un tiro libre de Pérez. El balón que queda en tierra de nadie. Se mantiene el 1 a 0 para volverle los ecuatorianos. Pero lo tuvo Calera recién, no más. Nadie la pudo meter adentro. Ni Guignotti, ni tampoco Soltano. Que parece un jugador de cualquier categoría. No parece profesional. Realmente es la forma de correr, la forma de parar la pelota. Muy poquito tiene Calera con más ganas que fútbol. Pero quedan todavía descuentos. Se dieron 5. Ya estamos en el 91. Acá en Playazca nos sigue ganando el Forastero por 1 a 0. Dieron 5. Se le quedaron 3. Gonzalo Galvez. Y qué pasa en el volumen de Fernández. Sigue la farra del Sao Paulo. Sigue la farra del Sao Paulo. Que emitió una modificación. Ingresó Galopo en lugar de Pablo Maya. 0 a 0 el partido. Minuto 61 del segundo tiempo. En ADN somos información. Compañía. Service y fútbol con toda la pasión que lleva dentro. Que Cafú te dé un pase. Con Pollo Experto apuesta por nuevas experiencias. Acá viene Flamengo. Intenta Flamengo. El envío que va para Pedro. Dentro del área. Pedro de rajadeta la contorsión. Y el portero Rigamonte la manda al córner. Cristiano de la Soto. Porque además, Cauca querido, hay cambio. Tino Fernando Cornejo abandonó el terreno de juego del Maracaná. Camiseta número 10, Misael Dávila. Va a venir al córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Quiere pertenecer al conjunto de Flamengo. Va a venir el zapatazo. Ya quiero saber qué pasa por la mente de Leo Burgueño. Con este 1 a 0 en 16 del segundo tiempo. El envío que va dentro del área. Sector a la derecha. Intenta ahora la escuadra de Flamengo. La deja pasar. Ahí está. Abrigo. Despeja de zurda. Velociraptor. Carrasco por la banda de la izquierda. Viene Velociraptor. La viene aguantando. Intentaba pasar la marca de Barrela. La guantera va pasando más atrás ahora. Viene Palacio. Intenta Palacio. Venía apuntando ahí el balón. Lo va agarrando el conjunto de Flamengo. Ahora por la banda de la derecha. Intercepta otra vez la escuadra de Palestina. Mediante Baracio. Lo va recuperando en mitad de cancha por la banda de la zurda. Ahora va pasando para Nicolás Linares. Tiene Linares encontrándose ahora otra vez con su compañero. Ahí está Abrigo. Abrigo. Otro con Palacio. Palacio toca bien. Triangulación perfecta. 62 de encuentro. La traducción sería 17 del segundo tiempo. La bajó un poquito ahí. La hizo bien. La tiene Abrigo. Abrigo más atrás. Ahora con César. César ahora. ¿Para quién? Para Palacio. Toca el cuadro de Palestino. Leo Borgueño. Estoy con vos. Sí. Sostiene la pelota de Palestino. Puede descansar con el balón. Ya no es por lo menos en estos primeros 17 minutos de segundo tiempo. No es el asedio que tenía Flamengo en el primer tiempo contra el arco de Rigamonti. Y un detalle. Los dos córneres que tiró Palestino del sector derecho con Carrasco pegándole en los dos cabeceos palestinos. Uno de Linares y el otro de César. La pasión del gol en Copa Libertadores de América por ADN. Con Caja Los Andes en vez de preocuparte ocúpate de tu salud desde 100 pesos. Ya va teniendo el conjunto de Palestino. Me gusta, me gusta, me gusta. Le envío que va Sosa. ¿Qué quería? También Velociraptor Carrasco. La va despejando ahora de la cruz. Entusiasma Palestino. La viene capturando en la salida. La va agarrando ahora por la derecha Araujo. La tiene Araujo de su horda. Perotazo en profundidad por la banda de la izquierda. Everton Ceboliña. Intenta Ceboliña. Ceboliña que va acercando al banderín del córner por el sector de la izquierda. Ceboliña la marca megajosa de Rojas. Así que Ceboliña. 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 Autorazada por medio. Ceboliña. Nadie lo podía frenar, ¿eh? Hasta un túnel hubo de Ceboliña. Llegada profunda por la izquierda del Flamengo. Cauque, querido. Todo solo terminar la jugada. Pero muy buena Ceboliña por el sector izquierdo. Con el túnel de por medio, como tú comentabas, relatabas, trovador. Pero, claro, cuando aparece Ceboliña siempre causa peligro por el sector izquierdo ahora del ataque del Mengao. Lomitos, chacareros, romanos, fricandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana, en su único local. El de Pedro de Valdivia 2-1-0. Día delivery por Uber Eats. Gonzalo Galvez. Se termina, ¿no? El fútbol en Valparaíso. Final, final acá en el Elías Figueroa de Valparaíso. Hoy es triunfo para el visitante y para la algarabía de los 17 hinchas del Ecuador, de la Universidad Católica Ecuatoriana. Que llegaran acá hasta Valparaíso. Porque con gol solitario de Mael Díaz a los 16 del complemento. Lo ganan entonces el forastero, lo ganan a la Universidad Católica de Ecuador. A una pobre unión lacalera que no puso mayor resistencia. Lo pierde el equipo chileno. Profundiza su crisis. El equipo de Manolo, el equipo de Manuel Fernández, que está antepenúltimo en el torneo nacional y que cae ahora en calidad de local, entre comillas. Porque tuvo que venir a jugar a Valparaíso 1-0 ante la Universidad Católica de Ecuador. Manuel Fernández, que renuncie. Muy cuestionado el equipo de Manolo, con poquísima gente en el estadio. Ahí en el Elías Figueroa de Valparaíso, Valmore Fajardo. En ADN somos información, compañía, servicio y fútbol con toda la pasión que lleva dentro. Deportes Player, calidad que se impone Philips 4-5-9, frente a Plaza de Armas. No me vengan a hueviar a mí. Llevamos 20 minutos del segundo tiempo. Saludos para Oscar, para Jaime Bravo también. Abrazo de gol. Sector de la izquierda viene el conjunto de Flamengo. El toquecito en corto para De La Cruz. Viene De La Cruz para Barilla. Barilla al remate. Medio trabado el disparo. Es córner, ¿ah? Ahí está. Y lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón, señoras y señores. Que le pertenece al conjunto de Flamengo. Ahora está un poco atorado la escuadra de Palestino. Lanzamiento de esquina, Bambi. Sí, el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y Buses con garantía sin límite de kilometraje. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Abrazo para la familia Troncoso que está en plena sintonía de la banda. También participando por la camiseta de Palestino. A través del tablón virtual del WhatsApp. De la amistad más 56-977-72-7572. Opina, comenta. Deja tu saludo ahí. Acá está la banda. Te mandamos un abrazo. ¿Y qué sucede en el estadio, Cauca, querido? Que se están tomando en el área, ahí en esa jugada, cuando viene el lanzamiento de esquina. Es Leo el que está tomándose con Palacio. Por eso se demoraba el lanzamiento de esquina. Y en el envío arriba, primer par, lo va despejando en el fondo de la escuadra de Palestino. Mediante Brian Carrasco, me parece que la dejaron puesta ahí. Para mí, una amarela, ¿o no? Sí, para mí una amarela, queridísimo, Cauca, querido. Para mí fue tarjeta amarilla, hay que decirlo, ¿ah? Reclama Pulgar, Cauca. Sí, reclama Eric, el jugador chileno del Flamengo. Claro, le dejan puesta la pierna ahí a Carrasco, el número 7 del conjunto de Palestino. Eric Pulgar, por eso definitivamente le muestra cartulina amarilla al 5 del Mengao. Y otra vez amarilla para Leo. Andrés Fernández se armó la grande en Morumbí. Y se llevó la tarjeta amarilla, la tercera ya del partido en el cuadro de Cobresal. Leo Valencia, el número 10, por una falta en contra de un jugador del Sao Paulo. Y ya repuso el tiro libre el equipo brasileño. 67 del segundo tiempo, sigue en 0-0 en el Morumbí. La pasión del gol por ADN número 1 en deportes. Pica fotón G7. Potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento. Deja tu opinión, tu comentario, tu saludo. Y participa por la camiseta de Palestino. Más 56, 9, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 2. Michel Guzmán, abrazo grande. Desde Quillote, escuchando a la banda y apoyando al Tino Tino. Dice Michel Guzmán. Acá se complica un tanto, Ricamonti. Ojo, Arte desvernecido. César la marca. Con falta, tarjeta amarilla. Sobre de la Cruz, la infracción. Estoy contigo, Cristian Ávila Soto. No le quedaba otra, trovador. Lo tenía que bajar César. Por eso le muestran la cartulina amarilla al jugador de Palestino, a de la Cruz. Porque había cometido un error en el fondo el portero, Ricamonti. También con su compañero. Por eso que definitivamente César tuvo que bajar. No quedaba otra porque estaba el arco descubierto. Pero había salido del área el portero, Ricamonti. Pudo ser el segundo para el Mengao. Pero ahí tiro libre para el Flamengo. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremasca. 23 minutos del segundo tiempo. Cartado, Mariela, tarjeta amarilla para César. Ahí tiro libre que le pertenece al Mengao. Al Mengao. Mengao es como decir flamengazo. Una cosa así como para agrandar más al equipo. Que tiene más de 35 millones de torcedores. Increíble. Está repleto el maracaná. El diálogo ahí del árbitro Facundo Tello. Increíble la cantidad de público en el maracaná. Señoras y señores. Ahí tiro libre. Tiro libre, Tremasca. Le pertenece al conjunto de Flamengo. Ahí está Georgian de Arrascaeta. Va acomodando el cuero. El útil referco al capitán de la escuadra del Flamengo. Se equivocó nomás Ricamonti. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que nada. Se armaron las parejas dentro del área. Ahí tiro libre que le pertenece al conjunto de Flamengo. Le envío arriba. Cabezazo defensivo. La va sacando en el fondo del conjunto de Palestino. Salida inmediata por Callejón Central. La va teniendo por fuera ahora. Viene. Ahí está amortiguando la puerta contra el botín derecho. Abrigo. Un hombre de Flamengo que cae. El reclamo de la gente. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla cuando venía el conjunto de Palestino con pelota dominada. Cauque. Sí, venía el conjunto de Palestino con pelota dominada, trovador en el medio campo. Pero hay un golpe, me parece, de Cornejo. De Fernando con Cornejo en la mitad de la cancha. Y le muestra, sí, y le muestra de inmediato, cartulina amarilla estaba muy cerca. A un paso de la jugada, el juez del partido, el argentino Facundo Tello, acusa una agresión, un codazo, un manotazo, el jugador de la Cruz. Y por eso le muestran, cartulina amarilla, el número 8, Fernando Cornejo. Es que hubo un primer golpe de Cornejo a de la Cruz. De la Cruz le contesta y después hubo un segundo golpe de Cornejo al ex hombre de River. Amarilla para los dos. Remodela tu baño con Ix y descubre toda la variedad de productos para tu hogar. Somos ADN en Copa Libertadores de América. Relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. 25 minutos del segundo tiempo. 25, vienen cambios. 7 por 27, Cauca en Flamengo. 7 por 27. Se abandona el número 7, Araujo. Luisa Araujo ingresa el número 27, Enrique, en el conjunto de Palestino. Y también viene el 21, Alan, me parece, trovador. Sí, sí. En el conjunto del Flamengo. 18 por 21. Y ya te voy a comentar, es Nicolás de la Cruz el que abandona el terreno de juego. Y también hubo modificaciones en el Morumbí. Y Andrés Fernández, donde lo que no se mueve y no se cambia es el marcador. Exactamente. Ingresaron Eric y Andrés Silva en el conjunto del Sao Paulo. 71 del segundo tiempo. 0-0, Sao Paulo y Cobresal. En esta noche de Copas también ya se terminó la paliza que propinó Peñarol en Montevideo. Terminó 5-0 ese partido y también terminó en Porto Alegre. Y tercero a cero con el Real Tomayapo de Bolivia. Sin Charles Arangue, recordemos, ni siquiera en el banco de suplentes. El que sí es titular en Racing Club es Gabriela Arias, Andrés. Y ese partido tiene 73 minutos de desarrollo en su encuentro. Sigue ganando 2-0 con el gol de Maxi Salas y también el gol de Maravilla Martínez. Y recordemos que Unión La Calera perdió por la cuenta mínima en Valparaíso como local. Frente a la Universidad Católica de Ecuador, derrota cementera en su arranque de la fase grupal por la Copa Sudamericana. En ADN somos información, compañía, servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro. Si estás buscando color y protección, hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco. Siente el color, siente la protección. Va saliendo Ricamonti en el fondo, el goleiro, el guardián, el número uno del conjunto de Palestino. Por la banda de la derecha, para Benjamín Roja, la tiene Benjamín Roja, 71 de encuentro. Casi 27 de esta segunda parte. Ya voy con Burgueño, la va teniendo otra vez el conjunto de Palestino. Le duró poco la pelota, la va teniendo Alan ahora. Enrique, Enrique más atrás. Lucas la mete en órbita ofensiva. El golpe de taco de parte de Jordi Andarrascaeta. Intenta ahora Brian Carrasco. Viene Brian Carrasco, Velociraptor, devolución por gentileza de abrigo para él. Brian Carrasco, la envío para Sosa. La viene aguantando dentro del área. Sosa, el remate. Ah, bueno, arriba el apérico. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón o saque de meta. Me parece a mí que hubo saque de meta. Efectivamente, viene un cambio. Y se va Sosa. Es la última, no era córner. Finalmente, Leo Burgueño. Parecía córner que le había tocado Leo, pero no. Finalmente, saque de arco va Marabel Cristiano. Marabel, camiseta número 27. Ya está en el terreno de juego. Abandonó el 9, Gonzalo Sosa. Ahí está. La pasión por tu equipo tiene otro sabor. Sí. Se disfruta y comparte con algo rico de Doña Carne. Bueno, ahí está Marabel, el paraguayo, el guaraní. Vamos a ver si le cambia un poco el rostro en ofensiva al conjunto de Palestino. Llevamos 28 del segundo tiempo, Leo Burgueño. 1 a 0, indica el placar, lo gana Flamengo. Sí. Mejoró ostensiblemente el palestino en el segundo tiempo. Ya puede sostener un poco la pelota. Ya no, más allá de que obviamente Flamengo por capacidad individual y colectiva te va a crear situaciones de riesgo. Pero no es lo que pasó en el primer tiempo. Somos ADN en Copa Libertadores de América, relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. Viene Roja, va pasando Roja por fuera. Ahora Velociraptor que va otra vez con Roja por la banda de la derecha. Saque de sacar del centro, se le escurrió la pelota, se le fue. Se fue nomás el esférico. Saque de meta, saque de fondo para Flamengo. Grupo E de la Copa Libertadores de América a cuatro puntos. Llega la escuadra de Flamengo. Bolívar tiene tres, bueno, millonarios. Tiene un punto. Palestino sin punto alguno. Recordemos que Palestino cayó 0 a 4 en nuestro país. Claro, frente al Bolívar de Bolivia. Y ahora cae frente a Flamengo por la cuenta mínima. Saque de arco, picafo, tonje, 7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. Y en el Morumbi se atreve Cobresal Andrés Fernández. Y hasta se tuvo que revolcar recién Rafael, el arquero de los locales. Porque una buena jugada del conjunto de Cobresal. Diego Coelho que había ingresado en el segundo tiempo. En reemplazo de Julio Castro. Tuvo una buena oportunidad. 74 al segundo tiempo. Empatan 0 a 0, Sao Paulo y Cobresal. Y después Mencías con un remate de media distancia posterior al tiro de esquina. También pasó cerquita del poste derecho del ataque de Palestino izquierdo del goleiro Rafael Cobresal. Empata 0 a 0, pero se acerca en este segundo tiempo cuando vienen cambios también en el equipo minero. Ya los confirmamos con Andrés Fernández. La pasión del gol en Copa Libertadores de América. Relata por ADN el trovador del gol. Dilan. La tiene Dilan Zúñiga. Más atrás ahora Dilan buscando a Cristian Suárez el banana. Todo de nuevo, todo desde el fondo. Saludos para Diego. Alejandro para Roberto Carlos Alarcón Troncosa. Abrazo grande para Vale Flores. También ahí en plena sintonía de la banda en el tablón virtual. Sigue opinando. Deja tú. Mensaje de voz, ¿verdad? Así es. Tal cual. En el más 56 97772 7572. En el WhatsApp, en el tablón de la amistad. Efectivamente, en el tablón virtual. Bueno, con el número ahí justamente que tenemos. Ahí deja tú. Respectivo mensaje. Te reitero, más 56 97772 7572. ¿Qué tenemos, Diego? Una camiseta, ¿verdad? La tengo. Está maravillosa la camiseta de Palestino. Gentileza de Deportes Player. Un auditor o una auditora, un fanático del fútbol, se la puede quedar, se la puede ganar junto a la banda de ADN Deportes. Es simple, sencillo. Opina y participa. Deja nomás ahí tu mensaje. La va teniendo el conjunto de Palestino. Vas atrás ahora con Cristian Suárez. El banana. Viene el banana. Vamos a ver. ¿Está ahí o no está ahí? Sí, el banana está. Sector de la surda. Ahora para Parabel. Le ha hecho a correr. El centro va a venir. El centro de Dylan Suñigar. Va sacando Flamengo para Sete Linares. El remate. Bloqueado por parte del hombre de Flamengo. Se cruzaba Alan. Recupera otra vez Palestino. Mediante Rojas. Centro que va de Velociraptor. Marabel intentaba. Lo van a buscar vía aérea. Al paraguayo Marabel. Desde el fondo va saliendo. Ahí está el conjunto de Flamengo. La hizo muy corta. Georgian de Rascaeta. La va centralizando ahora para Eric Pulgar. La tiene Eric. A ver qué hace. Sector de la izquierda. Se va acomodando ahí. Sobe y de inmediato va teniendo a la escuadra de Flamengo. Otra vez. Viene Enrique. Enrique encontró ahí el remate. Pero eso es offside. Menos mal. Pedro se agarra la cabeza. Ya encontró ahí el remate de Pedro. Pero estaba en posición de adelanto. Menos mal Cauque. Sí. Menos mal para el equipo chileno. Para Palestino. Que estaba en posición de adelanto. Pedro. El número 9 del Flamengo. Cuando ya había definido la jugada. Había mandado la pelota dentro del arco. Estaba batido. Riga Monti. Pero estaba todo invalidado. Posición de adelanto. Repone el Tinotino desde el fondo. Es clara la posición de adelanto de Pedro. La línea de marcatoria del arranque del área grande. Lo deja en evidencia también. Por lo menos metro, metro y medio adelantado. Y es por eso que se salva Palestino. Y de momento sigue en carrera en este partido. Y perdiendo por la mínima frente al Flamengo. La pasión del gol por ADN número 1 en Deportes. Remolques. Tremac. Rentabilizan tu negocio. Tac, tac, tac. Tremac. Había esbozado una gran sonrisa Pedro. En esa acción ofensiva. Porque era su doblete. Pero sí, está en posición adelantada. Más allá del chequeo largo que está haciendo el VAR. Saludos para Sergio Leónel. Vamos, Tinotino. Dice en el tablón virtual. Te leemos. Y te escuchamos en el WhatsApp de ADN. Más 56 977727572. Opina, comenta. Te podés ganar la camiseta del Tinotino Palestino. En pausa está el partido. Por el gol de Pedro, querido Cristiano Avila Soto. Lo están revisando. Sí, todavía lo están revisando. Están esperando el juez del partido. Facundo Tello. Está Delfino ahí en el VAR. Pero ahora ya definitivamente valida el gol el juez del partido, Facundo Tello. Cuando viene una modificación en paletino. Camiseta número 22. Felipe Chamorro. Más adelantado que Julio Verne. O que Balmores Fajardo. Estaba ahí. Pedro en aquella jugada. Y el que se salva otra vez es Cobresal en el Morumbí. Andrés Fernández. El número 15. Michael Araujo tuvo un remate. Y la pelota pegó en el palo. Y ahora hay un compás de espera porque está en el suelo. Franco Betchol. Retirado en camiseta. Ahí ingresaron Lescano y Lobos por Valencia. El remate. Disculpa, Andresiño. Pedro remataba. Buscaba el segundo. Esa cosecha personal. El segundo para Flamengo que lo gana 1 a 0. Y acá llegó otra vez Pedro. Le anularon el gol. Pero buscó nuevamente Cauque, querido. Sí, dejó a dos hombres en el camino. A Cristian Suárez. A César. El jugador número 9. Pedro. Muy buena jugada. Le faltó definir. La mandó por arriba del arco de Rigamonte. Pero muy buena jugada de Pedro. Bueno, ahí está. Hay cambio en palestino. 14 por 22 en palestino. Cauque. Se fue abrigo en el conjunto de palestino. Ingresa entonces el que ya comentábamos. Camiseta número 22. Felipe Chamorro. Si eres fútbol, eres ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Si libras con todos los deportes. Inscríbete en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Tranquilidad, muchachos. Ábelo Sirrattor ahí dialogando con Ayrton Lucas. También se quedan mirando. Muy feo. Pedro y Chamorro ahí. En mitad de cancha. Señoras y señores. ¿Hay reposición o es tiro libre? Se sacó la máscara. Carrasco. Sí, el Osiraptor. Efectivamente. El enmascarado. Se sacó la máscara. ¿Cuánto llevamos? 34 y medio del segundo tiempo. Vamos, Tino, Tino. Vamos, palestino. Lo gana Flamengo. 1 a 0. Tac, tac, tac. Tiro libre, estremac. La va teniendo Agustín Rossi. Rossi lo va cediendo ahora por fuera. Con Leo Ortiz. La tiene Leo Ortiz. Centralizó. Quiere asfixiar. Es la salida palestino. Alan. Le saca rivales de encima. Lo agarraron de la camiseta, me parece. Efectivamente, es tiro libre. Qué bien salió Alan. Hay que decirlo, ¿ah? Entre tres rivales que lo acorralaban. Tiro libre que le pertenece al Mengo. Tac, tac, tac. Tiro libre, estremac. La tiene Varela. Varela ahora va pasando más atrás ahora. Con Ortiz. Ortiz la va cediendo ahora para Leo Pereira. Leo Pereira por la banda de la izquierda. El envío rasante buscando a Jordián de Arrascaeta. Viene Pedro. Apertura por la banda derecha. Juntando. Sabía misión ofensiva. Cebolinha. Se cambió de carril. Acá está Everton. Cebolinha. Cebolinha. Al centro que va de parte de Varela. Arriba el segundo palo. Golpe de cabeza de Enrique. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Quedó resentido un hombre de palestino. Que venía al cierre justamente ahí en el segundo tubo. En el segundo poste. Saque de meta. Saque de fondo. Saque de goleiro que le pertenece al conjunto de palestinos. Saque de arco. Tu pica fotón G7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. Cambios en el Mengao. Dos por diecisiete. Querido Cauque. Se abandona Varela en el conjunto del Flamengo. Ingresa Viña con la número diecisiete. También se va Everton. Cebolinha en el Mengao. Ingresa camiseta número veintinueve. Víctor Hugo. Lomitos, chacareros, romanos, fricandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana. En su único local. El de Pedro de Valdivia 2-1-0. O vía delivery por Uber Eats. Alberto Jesús López me regala su nuevo candidato para jugador mundo experto. Pero antes Andrés Fernández nos vamos al Morumbi. Porque hay gol del Sao Paulo. Tanto Alcántara al agua que al final termina por romperse el centro. El pivoteo de Jonathan Caleri. Nada que hacer. El portero Leandro Requena ya los topetazos literalmente. El número diecisiete del conjunto de Sao Paulo. Pero Andrés Silva que venía del banco abre la cuenta. Lo gana Sao Paulo por 1-0. 82 minutos duró la resistencia de Cobre. Sale en el Morumbi. Lo gana el equipo paulista. El tricolor por la cuenta mínima en el partido paralelo por la Copa Libertadores. Alberto, te quería pedir una figura del partido en el Maracaná. Por el gol, la colección, Pedro. ¿Usted, Leo Burgueño? A esta altura, Rigamonti. ¿Con quién se quedaría usted, reportero de Cauquenes, Cristiana Vilasoto? Pedro. Perfecto. Al término del partido estaremos eligiendo al jugador mundo experto Isi cuando en el Maracaná. Pierde Palestino por la mínima. Y lo mismo ocurre con el Morumbi. En Morumbi con Cobre Sal frente al Sao Paulo. Al entrar a la selección fuera de Chile. Compoy experto apuesta por nuevas experiencias. Va saliendo el Flamengo. Intenta agarrar la salida de la escuadra de Palestino. Acá está Junior Marabel. Viene Junior Marabel a ver qué hace Marabel. Cediendo la brota para afuera por el sector de la izquierda. Viene con todo ahora agarrando el esférico Palacio. ¡El disparo! Pide en córner, ¿ah? Pide en córner. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el asistente? Saque de meta finalmente, ¿ah? Ahí está el reclamo de parte de Palacio. Otro cambio. Otro cambio, ¿ah? Me parece que es 14 por 19, querido Cauca, en Flamengo. Se va de Arrascaeta en el conjunto del Flamengo. Ingresa camiseta número 19. Lorra, me parece, trovador. Es el que ingresa en el conjunto del Mengao. Si vibras con todos los deportes, inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Sí, señora. Ahí está Lorra en el terreno de juego. Uno por cero, nos gana Flamengo sobre Palestino. 38 minutos y medio de este segundo tiempo. Sigue participando por la camiseta del Tino Tino. Más 56, 977, 72, 75, 72. Te escuchamos, ¿ah? Envía tu mensaje de voz al Guasor de la Amistad ahí en el tablón virtual. Hubo cambio también ahí en el sonido láser, ¿ah? Se fue Chupete, ingresó Nicolai Estañaro, ¿ah? Qué grande, Nicolai. Sonido láser. ¡Hola! ¿Cómo te va, amigo mío? Y acá la batalla. Bien, gracias y tú. Bien, impecable, papá. Acá viene con todo Flamengo, sector a la derecha, el centro que va. Víctor Hugo. Se acaba el centro. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Hay córner, Mitch. Lanzamiento de esquina que le pertence a Flamengo. Remolque extrema que rentabilizan tu negocio. Tac, tac, tac. Tremac. Va a venir el lanzamiento de esquina. Ahí está Ayrton Lucas, muy bien acompañado en todo caso, del hombre de Palestino. Va a venir el lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón que le pertence a la escuadra de Flamengo. El envío que va a primer palo. Gol de Flamengo. Gol de Flamengo, señoras y señores. Aparece en los centrales. La pedía Leo Ortiz, 39 y medio. 39 y medio de este segundo tiempo para el delirio de esta parcialidad de Flamengo. Que ha repletado el estadio Maracaná, señoras y señores. En el primer tubo, ¿ah? Qué bien la conectaron. Leo Ortiz de primera de aire. La media vuelta en una rendija va a entrar esa pelota. Se va a colar por ahí. Se estiraba César Rigamonte. Nada pudo hacer. Flamengo aumenta la cifra en el Maracaná. Dos para Flamengo, cero para Palestino. Con este gol el partido se pone cuesta arriba. La recorre loco, los camiones y los sesiones de para todo y para todos. Golazo por ADN número uno en deportes. Ortiz para definir la jugada. El lanzamiento de esquina del Flamengo ganando en el primer palo. Se queda dormida. En la defensa del conjunto de Palestino aparece Leo Ortiz para definir. En el primer palo ahí estaba. Dejó descubierto esa zona. El portero Rigamonte va, de todas formas, se esfuerza para ir abajo, pero no alcanza. Llegar esa pelota aumenta la ventaja. Ortiz para el Mengao. Y con este resultado Flamengo llega a cuatro puntos y es líder del grupo en la Copa Libertadores. Grupo E, segundo lugar para el Bolívar, el que goleó Palestino la semana pasada con tres unidades. Millonarios tiene un punto. Les falta un partido. Eso sí, Palestino sin unidades. El único que no ha sumado y ha encajado ya seis goles el equipo árabe en dos partidos en esta Copa Libertadores. ¿Y qué pasó en el Morumbí? Largo rato para la definición del gol, Andrés Fernández. Sí, finalmente hubo gol para el conjunto del Sao Paulo. Dos a cero aumenta el conjunto. Uno a cero finalmente. Habían dado gol en un primer momento, pero después lo anularon. Así que ahora el exterior libre favorable para el conjunto brasileño. La pasión del gol por ADN Deportes en directo. Si estás buscando color y protección, hazlo con la calidad garantizada de pintura blanco. Siente el color, siente la protección. El córner llegó delante del jugador que va al altura del primer palo, del paraguayo Marabel. Y ahí es donde anticipa Leo una zona que la debería tomar. Justamente antes lo hacía Sosa, ahora lo hace Marabel. Por eso la carita que le puso Suárez cuando lo anticipó el central de Flamengo. La tiene Palestino cediendo a Dylan Suñiga. Ahora va pasando en corto ahora para Cornejo. Falta infracción sobre Fernando Cornejo. Ahí tiro libre a Tremac que le pertenece al Tino. Tino Palestino que cae. Dos goles contra cero. Tac, tac, tac. Tiro libre a Tremac. Grupo E de la Copa Libertadores de América. Cuatro puntos para el Flamengo. Recordemos que había empatado en Colombia frente al Millonarios. Uno por uno, señoras y señores. Bolívar tiene tres que derrotó lamentablemente a Palestino en nuestro país. Cuatro goles contra cero. Millonarios, un punto. Palestino sin punto alguno. Lo decía muy bien ahí, Diego. La pelota se pierde fuera del terreno. Saque de meta. Saque de fondo que le pertenece a Flamengo. Acomodando la pelota a Agustín Rossi. Saque de arco, Picafo, Tom G7. La potencia y equipamiento que tú necesitas. Dos por cero indica el placar. Uno de Pedro. Uno de Leo. Martín Ortiz a los 20 del primer tiempo y a los 40 del segundo tiempo respectivamente. Para el dos por cero. En 43 casi de este segundo tiempo, sí. Público oficialmente controlado. 58.527 espectadores. O sea, en ningún estadio en Chile hay aforo permitido para recibir a casi 60.000 espectadores. Cuando Andrés Fernández hay movimiento del marcador en Morumbí. Y es para el local. Gol para el Sao Paulo. Dos a cero. Minuto 88 de partido. Remodela tu baño con Isi. Descubre toda la variedad de productos para tu hogar. Somos ADN en Copa Libertadores de América. Jonathan Caleri aprovecha el cabezazo, el rebote de Requena. Y en la siguiente jugada, gol del ex Boca Juniors. Dos a cero lo gana el Sao Paulo. Ahí está, celebra el canoso Caleri. Su nueva conquista en favor del Sao Paulo que ahora le gana por dos a cero. A Cobresal que en los últimos diez minutos recibió los dos tantos del equipo paulista. Tres de los cuatro equipos chilenos que se presentaron en Brasil durante esta semana de Libertadores. Volvieron derrotados. Solo Guachipato levantó bien alto la bandera chilena con su victoria sobre el gremio en Porto Alegre. La pasión por tu equipo tiene otro sabor. Si se disfruta y comparte con algo rico de Doña Carne. En el tercer tiempo, juégalo siempre en tu parrilla con Doña Carne y Doñacarne.cl. Público controlado en Morumbí. 49.512 espectadores pagantes para ver Sao Paulo Cobresal. Poca gente, ¿eh? 108.000 espectadores entre Morumbí y el Maracan. Te pasaron. Impresionante. Ay, ay, ay. Cómo se extraña eso, ¿eh? Y en Valparaíso, muy poquita gente en el estadio para ver a la cara. 760 espectadores. Pero mira. ¿Cuántos? 760. Una lágrima. Ay. Pues Calera se va a ir a jugar a Concepción. Bueno, gente. Desde el fondo va saliendo el conjunto de Flamengo. El goleiro, el guardián, Agustín Rossi. 44.15 de este segundo tiempo en el Maracaná. Lo gana Flamengo, Toys Acero. En vez de preocuparte, ocúpate de tu salud desde 100 pesos con Caja Los Andes. Una más. Una más, Bambi. Una más. Una más. Cómo no, pues Deportes Player. Calidad que se impone. Phillips 4-5-9 frente a Plaza de Armas. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. 3. Hay lanzamiento de esquina. ¿El tercero? ¿Sí? Tercero. Muy bien. Hay córner. Lanzamiento de rincón que le pertenece al conjunto de Palestino. Va a venir el zapatazo. Casi 45 minutos. Casi 45 minutos. Casi tiempo cumplido. En este segundo tiempo el envío que va. Lo va despejando en el fondo. La escuadra de Flamengo la va despejando y la va sacando rápidamente. La va recuperando otra vez. La escuadra de Palestino. Viene el descuento. Centro que va arriba. Pasada al segundo palo. Intenta sacarla Flamengo. La recupera otra vez Palestino. Acá viene el envío de parte de Palacio dentro del área. El golpe de cabeza. Queda flotando la pelota. Quiere Chamorro. Va de un lado a otro la pelota. Captura nuevamente el esférico. La escuadra de Palestino. Sector de la izquierda. Está esperando ahí Antonio César. El pase más atrás. Ahora con Benjamín Rojas. Rojas por fuera. Velociraptor que va. 90 y medio. 4 adición. Se da el cabezazo. Llegado del conjunto de Palestino. Chamorro. Chamorro de cabeza. Cauche querido. Llegó el Tinotino. Y el tercer cabezazo que gana por arriba en el área. El conjunto de Palestino. Luego de la jugada por el sector derecho. Gana el cabezazo. Pero lamentablemente la pelota se va por arriba del arco del travesaño de Rossi. Quedan 3 minutos por jugar en el Maracaná. ¿Y cuántos dieron de tiempo agregado en Morumbí? Andrés Fernández. 7 minutos más de tiempo agregado en el Morumbí. Lo gana Sao Paulo. 2 a 0. Y arrancó recién en Colombia. El DIM independiente de Medellín le gana por la cuenta mínima al César Vallejo. Gol de Vázquez para el equipo del ex técnico de la Ui Wonders. Alfredo Arias. En el equipo del Vallejo aparece el depredador, Paolo Guerrero. Enrique dentro del área. Enrique. Corner. El banana. Se cruzó. Lanzamiento de esquina. Suárez va votando fuera del campo. Lanzamiento de rincón que le pertenece al conjunto de Flamengo que busca la tercera conquista. Si el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Cabienes y buses con garantía sin límite de kilometraje. Cotix en Hyundai Cabienes y buses.cl. Ya viene el córner. Antes se mueve el marcador en Avellaneda. Andrés Fernández. Porque Roger Martínez marcó el tercero para Racing que le gana 3 a 0 al Red Bull Bragantino. Va a venir el córner. Está todo transpirado Tite. Tite. Todo transpirado ahí. Inspirado. Sí. Lo vi intensamente. Hay córner para Flamengo. Número. 8. Ahí está. Desde el fondo. Va saliendo el conjunto de Palestino. Simplemente la patada se pierde fuera del terreno de juego. Saca de fondo que le pertenece al Tinotino que cae en el Maracaná. 2 a 0 en 47 de este segundo tiempo. Saque de arco. Picafo. Tonje 7. Decidef. Garantía de confianza. Sale el golero Enrique Monti. Señoras y señores. Se va el encuentro. Se va el partido. Por Copa Libertadores de América cayó en el debut. 4 a 0 frente al Bolívar. En Rancagua el conjunto de Palestino. Palestino. Ahora cae 2 a 0 en el Maracaná. Grupo E de la Copa Libertadores de América. Casi 48 minutos de encuentro. Y lateral que le pertenece al Tinotino. Todo bien su territorio. Siente el color. Siente la protección blanco. La nueva forma de pintar. La tiene otra vez el conjunto de Flamengo. La pide Víctor Hugo. Sin embargo la tiene otra vez Pedro. El envío que va. Buscaba la aparición de Víctor Hugo. Que la pedía ahí dentro del área. Al frente está Rigabonte. El golero. El guardián. Si vibras con todos los deportes. Inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. La tiene Leo. Ahí está Ortiz. El autor del segundo. El pase más atrás ahora. Con Agustín Rossi. Rossi la va centralizando para el otro Leo. Leo Pereira. Todos Leo acá. El envío que va por la banda de la izquierda. Buscando ahora para Enrique. Intentaba Enrique. La va recuperando Palestino. Vamos por el descuento. Intentaba sin embargo. Agarra otra vez el esferio con la escuadra de Flamengo. 2 a 0 lo gana. Indica ahí Placar. Se cambia de carril. Ayrton Lucas por la banda de la derecha. Va corriendo ahora el número 6. Ayrton Lucas. El envío de zurda. Buscaba Pedro. Se cruzó a mitad de terreno ahora la escuadra de Palestino. Cediendo la pelota ahora para Palacio. La tiene Palacio. La viene aguantando Palacio. Ay, ay, ay. Entre dos. Imposible pasar por ahí, ¿ah? Imposible. La recupera Flamengo. Se exige ese hombre. Observa su cronómetro. Facundo Tello de la Argentina. El hombre de 41 años que arbitra este partido. Acá viene Junior. Marabel. Pensé que llegaba Marabel. Sin complicaciones. Agustín Rossi. Que va a sacar y va a terminar seguramente. Señoras y señores. Terminó. 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 Terminó el partido. Terminó el encuentro en el estadio Maracaná. Señoras y señores. Cayó nuestro querido Palestino. Cayó el tinotino palestino. Grupo E de la Copa Libertadores de América. A cuatro puntos llega el Flamengo. No suma todavía Palestino en su segundo partido. Claro. Cayó en el debut frente a Bolívar. Lo decíamos. En Rancagua. Cero a cuatro. Y ahora cae dos a cero. Con goles de Pedro. Al minuto veinte del primer tiempo. Y a los cuarenta. Dele Ortiz. Lo ganó el Mengao. Señoras y señores. Que hasta el momento es líder en este grupo. Vamos, tinotino. A levantar cabeza. Resultado final. Dos para Flamengo. Cero para Palestino. Porque lo viviste. Por ADN Deportes. Por eso y por más. Gracias. Total. Fue el relato de Alberto Jesús López. El trovador del gol por ADN número uno en Deportes. Se termina el partido en el Maracaná. Palestino pierde por dos a cero. Ya tiene seis goles en la bolsa. El conjunto tetracolor. Los cuatro del Bolívar la semana pasada en Rancagua. Y estos dos del Flamengo. Pero se mantuvo compitiendo. Metido y discutiendo en el partido. Hasta bien entrado en el segundo tiempo. Finalmente lo pierde frente al Mengao. Un gigante que triunfa en el Maracaná. Y que se pone al frente en su grupo de la Copa Libertadores. Palestino es el colista. Por ahora sin puntos. Y diferencia de gol. Menos seis. Termina o no termina el partido en Morumbía. Andrés Fernández. Minutos finales del partido. Que sigue ganando el Sao Paulo por dos a cero. Al conjunto de Cobresal. Ya elegimos a la figura. Mundo experto easy del partido. Con todos los integrantes de la banda de ADN Deportes. Topinas al WhatsApp de ADN. Esperamos tu audio. Al más 569-777-27572. Y sigues participando por esa maravillosa camiseta de Palestino. Cristiana Vilasoto en el Maracaná. Cuéntanos lo que ves en la cancha con la salida de los equipos. Que viene a despedirse de los hinchas de Palestino. Que también llegaron algunos aquí al estadio Maracaná para este partido. También lo propio del conjunto del Flamengo. Que se despide de la hinchada. Estos casi 60.000 espectadores. Que llegaron aquí al mítico Maracaná para este partido. Por Copa Libertadores de América. Se saludan ambos equipos. Intercambio de camisetas. También algunos jugadores de Palestino con los del Flamengo. Y ya van a conversar con la prensa. Los jugadores del Flamengo también ya abandonan. Ahora más cabibajos. La tristeza de la derrota del conjunto de Palestino. La alegría del mengao aquí en el Maracaná. Y esperamos por esas reacciones en el Maracaná. Con la derrota de Palestino frente al Flamengo. Antes Andrés Fernández se termina el fútbol en Morumbí. Final del partido en Morumbí. Con los goles de Andrés Silva y Caleri. Y Cobresal perdió 2 a 0 contra el Sao Paulo. Y también tuvo una larga resistencia a Cobresal. Minuto 82 el gol de Andrés Silva. 89 el de Jonathan Caleri. Sin embargo se vuelve con las manos vacías. El equipo minero solo tiene un punto en esta Copa Libertadores de América. Saldo con dos derrotas para los chilenos en esta noche. De Libertadores también perdió la calera por la sudamericana como local. En Valparaíso frente a la Católica de Ecuador. Ávila Soto, antes que te muevas me regalas la figura mundo experto easy del partido. Bueno, ya estaremos con Cristiana Vilasoto. Que ha dicho Pedro. Sí, que tiene que en todo caso transitar un largo trayecto para llegar a la zona mixta y a la de las conferencias de prensa. Usted, Almuere Fajardo, me cuenta quién es su voto definitivo. Sí. Pedro, muy bien. Tiene muchos votos Pedro aquí en la banda de ADN Deportes entonces. Y se catapulta como figura del partido. ¿Usted, Leo Burgueño? Sí, mantengo a Rigamonti. Mantiene a Rigamonti. Que fue el mejor en Palestino por lejos, sobre todo en la primera fracción. Alberto Jesús López, antes que te muevas también me regalas tu voto final. Pedro. Muy bien, ya tiene dos votos Pedro en estos instantes. Andrés Fernández, ¿usted tiene algún predilecto? Pedro, ya tiene tres. Yo voy a votar por Rigamonti y voy a dejar esto en suspenso porque todavía falta el voto del reportero de Cauquenes, Cristiana Vilasoto, por ahora. Pero puede cambiar. No, puede cambiar, sí. Sí, todos cambiamos. Hay que ver cuál es la foto definitiva del partido para el reportero de Cauquenes, Cristiana Vilasoto, para el jugador mundo experto, Isi, de este partido, Andrés Fernández. Próximo partido de Palestino el 25 de abril frente a Millonarios y tiene dos bajas por acumulación de tarjetas amarillas, Benjamín Rojas y Fernando Gornal. Perfecto. Ahora sí estás, reportero de Cauquenes, para tu voto definitivo del jugador del partido. Pedro. Bueno, ahí está, se cuadra, como siempre, con Pedro, Cristiana Vilasoto, el reportero de Cauquenes y el delantero del Flamengo es la figura mundo experto, Isi, de este partido, que ha relatado Alberto Jesús López desde el Maracaná. Ya estamos con las reacciones en el sótano del estadio, en la parte baja con Cristiana Vilasoto y también en la conferencia de prensa, seguramente el primero en acudir ahí, como suele ser, el visitante, el técnico de Palestino, Pablo Vitamina Sánchez. Leo Burgueño, tenor táctico, lo pierde Palestino, pero de verdad estuvo compitiendo y con opciones, por lo menos en cuanto al juego, en cuanto al desarrollo del marcador, hasta bien entrado el segundo tiempo. Distintos partidos dentro del mismo partido. Distintos partidos dentro del partido, porque el primer tiempo fue absolutamente de Flamengo, no solamente por la posesión de balón, sino por las situaciones que tuvo. Por eso decía que Rigamonti había sido la figura del partido, porque lo sostuvo a Palestino en ese primer tiempo como para irse en desventaja solo 1 a 0. Era la mejor noticia que tenía Palestino con lo que le pasó en el primer tiempo, cómo se le venían, cómo le doblaban por afuera, cómo llegaban los laterales a posición ofensiva. En el segundo tiempo mete mano en el equipo Vitamina Sánchez, los ingresos cambian los dos extremos, entra Palacio por la izquierda en lugar de Benítez y entra Carrasco por la derecha. Entró bien Carrasco en el partido. El equipo comenzó a sostener un poco la pelota, no solo para crear situaciones, porque en definitiva tuvo 3 en el segundo tiempo, 2 de pelota detenida, pero por lo menos para descansar con la pelota y alejar a Flamengo de su área. Que ya en el segundo tiempo, si bien como equipo brasileño jugando de local con las figuras que tiene, obviamente que te iba a quebrar y en algún momento te iba a llegar. Pero por lo menos sostuvo la pelota, si uno se fija al final en el conteo de la posesión de balones 68 a 32, en el definitiva, perdón, 63 a 37. Quiere decir que en el segundo tiempo la sostuvo mucho más Palestino y la pudo jugar, pudo por lo menos, insisto, descansar con el balón y alejar a Flamengo de su arco. Y en esa parte sí coincido, compitió en el segundo tiempo, no lo había hecho en el primer tiempo, en el segundo sí, logra competir y logra acercarse en situaciones con dos pelotas detenidas que cabeció primero Linares y después César tuvo un disparo de abrigo que cuando el partido estaba 1 a 0, que puso en jaque y silenció un poco los 60.000 espectadores que llegaron a ver a Flamengo. En definitiva, se va otra vez con las manos vacías, no solamente por una derrota, sino porque todavía no puede convertir en esta Copa Libertadores. Reiteremos, Andrés Fernández, claro, la tabla de posiciones que tiene muy complicado a Palestino tras dos partidos, ambos con derrota en su grupo de este que es el principal torneo de clubes, una caída en casa durísima con el Bolívar y ahora un poquito más esperable porque se enfrentaba a un gigante continental como el Flamengo en una cancha siempre difícil como el Maracaná. Flamengo cuatro puntos, Bolívar y Millonarios que juegan mañana, el Bolívar va a estar siendo local en ese partido, tres puntos para el conjunto boliviano, el Millonarios de Colombia un punto, Palestino sin unidades. Y recordemos que en paralelo estuvimos muy atentos al partido de Sao Paulo frente a nuestro Cobresal, el vicecampeón del fútbol chileno que se presentaba en el Morundí, donde alguna vez la Católica perdieron a final de la Copa Libertadores feo por goleada el año 93. Bueno, ahí llegaron los mineros al Morundí para enfrentar a los tricolores que ganaron por dos a cero y Cobresal también, Andrés, está bien complicado en el grupo B. Porque a esta hora acaba de haber gol del Barcelona de Ecuador, el Quito Díaz, el ex hombre de la Católica, uno a cero, le está ganando Barcelona a Talleres con este resultado parcial, el Barcelona cuatro puntos, Sao Paulo tres, al igual que Talleres, colista Cobresal con una unidad. Perfecto, el Quito Díaz, a que fuera campeón con la Católica el año 2010, con Juan Antonio Pizzi como entrenador, el hombre de la pantufla, como era conocido también entre la fanaticada de la Católica, por un recordado episodio con JJ Morales y sus compañeros extranjeros de aquel equipo en el grupo de Colo Colo, que ayer perdió con Fluminense también en la cancha del Maracaná. Estábamos muy atentos hoy, Andrés, a lo que ocurría con Cerro Porteño, que la semana pasada perdió en el epílogo del partido y ahora supo de lo mismo, pero a favor en su duelo frente a los íntimos de la victoria. Gol gracias al Pachi Carrizo, el argentino, uno a cero la victoria del ciclón de Barrio Obrero, el Cerro Porteño frente a la Alianza de Lima, cuatro puntos para Fluminense, tres para Colo Colo, lo mismo para Cerro Porteño, un punto para Alianza de Lima. Pues bien, Colo Colo tiene como próximo rival, recordemos a Alianza Lima, en este duelo de dos equipos que están hermanados desde finales de los ochenta y será el tercer duelo del cacique en el marco de la fase grupal, Grupo A de la Copa Libertadores. Martes veintitrés de abril, veinte y treinta horas en el Estadio Monumental, mientras que por ese mismo grupo, el partido entre Cerro y Fluminense se va a jugar el día veinticinco a las dieciocho horas. Sigue activo todavía el Facebook Live de ADN para que ustedes entreguen sus comentarios, lo mismo que el WhatsApp de ADN que es el más 569-777-27572, te puedes ganar la camiseta de Palestino. Mándanos tu audio, cuéntanos qué te pareció lo de los árabes en Maracaná, lo de Cobresal en Molumbí o la semana de la Copa Libertadores y la Sudamericana para los chilenos. Mañana juega Coquimbo en el Sánchez Rumoroso frente al conjunto del Esportivo Luqueño de Paraguay. Don Leo Burgueño, ¿cuál es tu balance preliminar de lo que fue esta semana de Libertadores con cuatro equipos chilenos jugando en canchas brasileñas, tres derrotas y solo la victoria de Guachipato que volvió a ser historia en el Arenado Gremio? Sí, claramente el punto, no solamente desde el punto de vista de resultados, sino que en algún momento también tuvo situaciones como para poder estirar el marcador, más allá de que, como siempre digo, jugando un equipo brasileño de local te va a crear situaciones de gol. Me parece que obviamente el punto alto se lo lleva Guachipato en esta pasada de semana de Copa Libertadores porque además queda con cuatro unidades. El segundo tiempo ya contra Estudiantes había mostrado una mejoría. Le costó tomarle la mano a Sanguinetti, al equipo, lo decía Gasolo hoy en ADN, cuando el principio, digamos, en ese cambio de mando de Álvarez a Sanguinetti, ahí le costó arrancar entre la Supercopa, las primeras fechas, porque, a ver, si uno se remite a los resultados, el partido con la calera tuvo 16 disparos al arco contra uno de la calera y en ese uno de la calera, que fue el cabezazo de Soldano, la calera le termina ganando de visitante. Por ahí los resultados a veces no van de la mano con el juego o solo se analizan el que ganó y al final quedan muchas cosas atrás. En ese arranque, después se fue acomodando y en el segundo tiempo, insisto, ya la mejoría se notó contra Estudiantes, contra un equipo muy competitivo en Argentina que venía de jugar la final de la Supercopa ante River, fue superior a Estudiantes y el otro día fue a Brasil y saca un muy buen resultado con mucho esfuerzo de los extremos, retornando con los laterales, como hoy lo quiso hacer Palestino. La diferencia es que en el caso de Guachipato fue un resultado redondo y un muy buen juego. El comentario del tenor táctico Leo Burgueño junto a la banda de ADN Deportes en esta noche de Copa Libertadores, también de Sudamericana. Estamos a la espera de reacciones con Cristian Ávila Soto en el Maracaná, también con Gonzalo Gálvez en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y también atentos a tu WhatsApp, tu mensaje de audio, el más 569-777-27572. Un hincha de Palestino, una fanática del equipo árabe, terminará un poquito más contento, contenta en la jornada de hoy por el regalo de la camiseta, gentileza de Deportes Player. Ya escuchamos a Ricardo Gareca, está jugando el Inter de Miami, fíjate hasta ahora por la CONCACAF. Monterrey. Con el Monterrey, un partido con bastante historia. Hubo polémica en el duelo anterior entre ambos equipos. Los rayados del Monterrey enfrentan al Inter y empatan 0-0 ya en cinco minutos del primer tiempo. Tenemos la próxima parada de Palestino Andrés Fernández en el marco de esta Copa Libertadores. Va a estar jugando contra Millonarios el 25 de abril a las 20 horas. Partido para el que ya tiene dos suspendidos, el caso de Rojas y hay otro jugador que también completó su tercera tarjeta amarilla en lo que va del desarrollo de esta Copa Libertadores. Cornejo es el otro jugador. Perfecto, ya sabremos también de la próxima parada de Cobresal en el marco de la Copa Libertadores y por cierto también de Guachipato que hace algunos minutos nada más acaba de arribar a suelo nacional. 22.30 horas estaba previsto que aterrizara desde Porto Alegre con estos tres puntos en el bolsillo valiosísimos para el equipo acerero que es líder de su grupo en la Libertadores. Que va a jugar con el The Strongers el miércoles 24 a las 18 horas y Cobresal el jueves 25 frente a Talleres también a las 18 horas. Ese partido se jugará en Calama. Ahora, Leo Burgueño, hacíamos el balance. Los equipos chilenos en la Libertadores jugando en Brasil son tres derrotas, apenas una victoria. Súper meritoria por parte de Guachipato. Pero si uno hacía este dibujo previo a esta semana de Libertadores uno decía varias derrotas y varias goleadas podían caer ahí. Sin embargo, Cobresal, Palestino y también Colo Colo compitieron hasta el final y dieron dura batalla y perfectamente pudieron terminar con mejor suerte por lo menos con un puntito de sus respectivas visitas. Sí, a ver, yo creo que el único que podría haber sacado un punto por cómo se dio el desarrollo del partido fue Colo Colo ayer. Pero después Palestino con el primer tiempo estuvo lejano, muy lejano, en el segundo tiempo mejor. Fue monólogo el primer tiempo. Sí, yo creo que en el resultado moral no le daba para empate y lo de Cobresal lo vio mejor por ahí a Andrés pero me parece que también fue asedio de Sao Pablo y la figura del partido termina siendo requena. Dentro de la semana de los 12 puntos que había en juego yo creo que no había mucha expectativa de sacar más allá de quizás dos empates ya como máximo. Por eso el punto alto lo que te marcaba era lo de Guachipato. Hay mucha diferencia. O sea, entró Viña recién en Flamengo. Lo estaba realizando, es el uruguayo que fue campeón de la Libertadores con Palmeiras. Viene de la Roma y de Sassuolo. O sea, viene de la Roma que lo compró. Se lo cedió a Sassuolo y ahora aparece en Flamengo. O sea, en dos años. Es muy difícil competir así. Y te hablo de un lateral izquierdo que ingresó de suplente en el segundo tiempo. Así está la cosa y el escenario a nivel continental con equipos brasileños que invierten fuerte, que traen jugadores directos desde el fútbol europeo. Algunos incluso jugadores de Champions League, de Europa League. Mañana la Europa League tiene desarrollo de partidos por los cuartos de final. Así como hoy la Champions, Andrés Fernández, supo de dos partidos de ida en el marco de la llave de los ocho mejores. Y si los partidos de ayer fueron buenos, estos también tuvieron sus cositas porque ganó el Atlético de Madrid 2 a 1 al Borussia Dortmund y en Parque de los Príncipes ganó el Barcelona 3 a 2 al PSG. Mañana los partidos de la Europa League. El Milan frente a la Roma, Bayern Leverkusen frente al West Ham, Benfica frente al Marsella y Liverpool frente a la Atalanta. Partidos súper atractivos. También la Conference League tendrá desarrollo de partidos en la jornada de mañana. ¿Mañana viste el partido del PSG con el Barcelona, Leo Burgueño? Vi el primer tiempo de Atlético de Madrid con Dortmund. La mala salida del portero. Con los cuestioneros y los alemanes. Sí, del Atlético de Madrid. Pero esa mala salida que empieza a cambiar el partido. La mala salida del portero, un pase hacia adentro y con eso roba. El pase de Griezmann después para el segundo gol es impresionante. Pero con el gol de Paul se empieza a abrir el partido. Valparaíso. Valparaíso. Allá nos vamos al puerto principal porque en el Elías Figueroa no, no jugó Gónders. Jugó un equipo chileno con ocho argentinos en la titularidad. Es verdad, con tres jugadores nacidos aquí en nuestro territorio en su onceno inicial. Lamentablemente eso sí, Unión La Calera perdió en su estreno por la fase grupal de la Copa Sudamericana. Andrés Fernández. Sí, uno a cero perdió el conjunto de Unión La Calera con Universidad Católica de Ecuador y queda complicada en el, igual, de todas maneras no tan complicada en el grupo. Segundo lugar con tres puntos para el conjunto de Manuel Fernández que así analizó la derrota en la quinta región. Creo que el partido hay que entenderlo hasta el gol. Me parece que esos 60 minutos el equipo compitió bien, compitió de buena manera. Nos encontraba cómodo en el desarrollo del partido, con buenos momentos defensivos en la recuperación. Ellos prácticamente no nos habían inquietado. Creo que con la pelota también. Encontramos una comodidad que, bueno, que nos permitía competir de buena manera y creo que tuvimos situaciones que han sido muy claras y en gran cantidad que no pudimos compartir. Yo creo que la jugada del final es la que resume un poco lo que pasó, ¿no? El triple rebote ahí que no pudo, que no quiso entrar. Creo que, bueno, eso refleja la suerte que no tuvimos ahí para finalizar. Enzo Ferrario también fue parte de la conferencia de prensa y así se refería al desarrollo de lo ocurrido en el partido. Frente al cuadro ecuatoriano. No, más que nada comparto las sensaciones.